En un momento dado yo anuncié que había una hambruna en Yabucoa y era real. A poco más de 30 días del paso de María por Yabucoa, por fin comenzó a aterrizar la ayuda. O sea que desde que entraron los militares la cosa mejoró. No, aquí ha dado un giro totalmente. Un día donde la mayoría de los comercios estarían cerrados, en este municipio encontramos negocios abiertos y con más volumen de trabajo. Yo dupliqué el trabajo para darle servicio a la gente en la calle, porque eso es lo que estoy haciendo, trabajando más. Obviamente, pues, si trabajo más, cobran más. José Luis lo perdió todo, pero no las ganas de seguir trabajando para levantar a su familia. Mi casa, ver mis sillas crecer ahí, eso. Ahora mismo no tenemos dónde quedarnos bien. Y yo seguir aquí, para adelante, luchando. Esta lavandería ha sido el oasis de muchas familias en Yabucoa, pero también el único ingreso de Rubén que se las ingenia para mantener operando uno de sus tres negocios. Mira, tenemos personas que me llegan de las cuatro de la mañana. Hacer la fila, la hacer con paciencia, y por ahí siguen llegando y se mantiene así durante el día. María nos obligó a regresar a lo básico. La venta de estas tablitas para lavar a mano es uno de los negocios que resurgió en esta crisis. No obstante, ya algunos se cansaron de utilizarla. No puedo lavar mucho a mano. Bueno, pero por lo menos te la llevas lavadita, aunque no hay secadora, ¿verdad? Ajá, me la llevo lavada y la pongo en mi casa y rapidito con el sol está bueno para secar. María dejó mucha destrucción, pero lo que no arrasó fue la energía de la gente para luchar y ayudar a los demás. Quiero que no nos caigamos y que nos levantemos. Ha sido bien fuerte, más de lo que usted se imagina. En Yabucoa, Puerto Rico, Mili Méndez, Univisión. Yabucoa, Puerto Rico, Mili Méndez, Univisión.